El aniversario 80 de la Central de Trabajadores de Cuba y el 21 Congreso fueron motivaciones dentro de los festejos por el Día del Proletariado, ocasión para reconocer a cuadros y dirigentes con maritoria trayectoria en el movimiento sindical santiaguero. El emblemático Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución, Mayor General Antonio Maceo, acogió a estos hombres y mujeres que ininterrumpidamente han tenido una destacada labor durante 5, 10 y 15 años. De igual manera, a propuesta de la CTC y el Consejo de Estado, fueron estimulados cinco trabajadores con la medalla Hazaña Laboral. Se entregó la condición de trabajador internacionalista a Eloy del Toro Espinosa. Igualmente, a propuesta de la CTC y del Consejo de Estado, fue concedida la medalla Jesús Menéndez de la Rondo a seis obreros del Sindicato Civiles de la Defensa, Alimentaria y Pesca, que por 20 años son destacados en su labor. Asimismo, la Central de Trabajadores de Cuba confirió la medalla Lázaro Peña de tercer grado a Carmelo Enrique Boudet Zagarra, trabajador del Sindicato de la Educación, las Ciencias y el Deporte, por su consagración en la enseñanza. El homenaje sirvió para convocar a los trabajadores y familiares a la Marcha Patriótica de Reafirmación, por Cuba y el Socialismo. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.